Estudiamos las medidas de capacidad. El término capacidad se utiliza para indicar la medición de cantidad de líquido que cabe o que hay dentro de un objeto. La unidad de medida para la capacidad es el litro. El litro es una unidad de medida que sirve para medir el volumen ocupado por un líquido o por un gas dentro de un envase, dentro de un objeto, dentro de una botella, dentro de un recipiente. El símbolo del litro es la letra L en mayúscula o en minúscula. Al igual que el gramo y que el metro, el litro tiene múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos del litro son unidades 10, 100 o 1000 veces mayores que el litro y se utilizan para medir la capacidad de la mayoría de los envases o recipientes. Los múltiplos del litro son decalitro, hectolitro, kilolitro. Vamos a estudiarlos en la escalera de medidas. Los múltiplos del litro están aquí ubicados en esta escalera de medidas. En el último escalón está el litro con la letra L. Subimos el escalón y está decalitro con el símbolo D-A-L. El hectolitro sigue subiendo H-L y el kilolitro, el símbolo es K-L. Cada uno de estos escalones tiene un valor. El valor del decalitro es 10, el valor del hectolitro es 100 y el valor del kilolitro es 1000. Para bajar desde cualquier escalón hasta el escalón del litro, hay que multiplicar según el valor de salida. Veamos los ejemplos. Tenemos un decalitro en el escalón D-A-L. Un decalitro. Para convertirlo a litro hay que multiplicar por 10 porque estamos bajando. Entonces un decalitro por 10 son 10 litros. Tenemos un hectolitro en este escalón. Vamos a multiplicar por 100, eso nos da 100 litros. Tenemos un kilolitro en este escalón. Multiplicamos por 1000 para convertirlo a litro. Un kilolitro por 1000 son 1000 litros. Ahora, si estamos abajo y vamos a subir desde el escalón del litro, hay que dividir entre el valor del escalón de llegada. Si tenemos 10 litros en el escalón del litro, para convertirlo en decalitro hay que dividir entre 10. 10 litros entre 10 nos da un decalitro. Ahora, si tenemos 100 litros, para convertirlo a hectolitro hay que dividir entre 100. Eso nos da un hectolitro. Si tenemos 1000 litros, dividimos entre 1000 para convertirlo en un kilolitro. Ahora vamos con otros ejemplos. Recordando los valores de cada escalón. Del decalitro, 10, hectolitro 100, kilolitro 1000. Tenemos 3 decalitro. Entonces tenemos que multiplicar por 10 para convertirlo en litro. 3 decalitros por 10 son 30 litros. 7 hectolitros en este escalón, para pasarlo a litro, multiplicamos por 100. 7 hectolitros por 100 nos da 700 litros. 8 kilolitros multiplicamos por 1000 y lo convertimos en 8000 litros. Ahora tenemos 450 litros en este escalón y vamos a subir a decalitro. Dividimos entre 10. Eso nos da 45 decalitros. Tenemos 600 litros. Para convertirlo a hectolitro, dividimos entre 100 y eso nos da 6 hectolitros. Finalmente tenemos 2000 litros y vamos a convertirlo en kilolitro. Dividimos entre 1000 y eso nos da 2 kilolitros. De esta manera hemos estudiado en la escalera de medidas los múltiplos del litro. ¡Gracias! ¡Gracias!